A convocatoria del consejero Marcial Palomino, los fruticultores asociados de la provincia de Guaura, AICL, se reunieron para participar de la exposición explicativa, promoción a la competitividad productiva Procompite, que fue impartida por técnicos de la Dirección Regional de Agricultura. Procompite fue fundado mediante ley número 29.337, que busca mejorar la competitividad de las cadenas productivas, mediante el desarrollo, adaptación, mejora o transferencia de tecnologías en bienestar de los ganaderos de la región. En el uso de la palabra, el consejero por la provincia de Guaura, ingeniero Marcial Palomino, instó a los agricultores a trabajar en forma asociada para participar exitosamente de este programa. En esta cuenca que tenemos, el contexto de comunidades, se está produciendo actualmente y se produce casi 400.000 toneladas de melocotones al año. Yo le digo, ¿qué pasa si a los 400.000 le sacamos un porcentaje, ustedes siguen cumpliendo con abastecer sus mercados, exportación o mercados internos, pero ese porcentaje le sacamos y lo transformamos como valor agregado y sacamos de repente néctares, mermeladas, y eso sí es posible a través hoy de un nuevo programa económico que ha ingresado al presupuesto participativo. ¿Cuál es? El pro compite, porque necesito que ustedes cambien la mentalidad, que ya no podamos ser simplemente fruticultores, agricultores, no queremos que seamos empresarios, donde podamos transformar con un valor agregado y entrar a los nuevos mercados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Queremos o no queremos? Pero definitivamente necesitamos cambiar nuestra vida, ya no queremos seguir materia prima, no queremos ir vendiendo melocotones a los mercados que nos abaraten, si de repente estos precios tantos nos pagan menos, hay muchos mercados que demandan ofertas, no, nosotros transformamos ahora por la planta de refrigeración, podemos hacer de repente más adelante ampliar esa planta para la parte de refrigeración, de la carne, de trucha, o sea, vamos a seguir ampliando para ser albertortadores en un momento. Asimismo, la autoridad regional participó de la inauguración de pistas y veredas en las calles San Martín, Simón Bolívar y José Olaya del distrito de Vegueta. En otro momento, Marcial Palomino pidió al presidente regional trabajar para solucionar el problema del agua que viene sufriendo el centro poblado de Medio Mundo, puesto que vienen consumiendo agua con minerales y residuos fecales que atentan contra la salud de la población. Ha detectado que los hermanos de Medio Mundo y siete pueblos están tomando agua contaminada con metales pesados, entre ellos arsénico y otros, y con informes fecales. Lo tengo que decir porque es una responsabilidad como autoridad, porque este pueblo de Medio Mundo, Chilapa, San Rivo y lo poco que tienen es agua que están consumiendo, eso es lo que ha determinado el análisis del agua. 2013 tiene que ingresar a la cartera de proyectos como ya está priorizado esta agua y alcantarillado para estos siete pueblos de lo que es Medio Mundo, que están hoy en esta situación. Así como esto me alegra hoy, el día de hoy, que nuestros pueblos van cambiando, porque es una gestión de este gobierno regional, es una gestión del Consejo Regional, es de su alcalde y del presidente en una forma mancomunada por el desarrollo y el bienestar y una mejor calidad de vida que estamos trabajando.